Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjos, ¿qué tal estáis? Es un día muy especial, no solamente es el equinocido de verano, sino también es el final de curso de muchos nenes y por supuesto es el final de Sálvame. Nunca pensamos que iba a llegar a esta fecha, al menos de esta manera tan brutal, ¿no? Con este pique entre la directiva y la fábrica de la tele, pero al final todo llega y va a ser todo un espectáculo. Un espectáculo que vamos a comentar esta tarde en el canal principal en Juanjo Blog, desde las 6 y 6 y media, ¿vale? Estados atentos y veréis cómo vamos retransmitiendo todo lo que vaya sucediendo. En cuestión de audiencias han pasado cosas muy increíbles. Ayer hemos tenido el último Sálvame normal, se podría decir, en horario normal, con contenido normal, que ha sacado un triste 12% y luego hemos visto cómo la sobremesa de la 1 sobresale con el doble capítulo de la promesa, que yo no sé por qué llevan toda la semana con doble capítulo, no acabo de entenderlo, ¿no? Antena 3 sigue muy flojita, con las sonsuales entre el 11 y el 12, con la novela de Amar es para siempre en mínimos, con un 10 y poquito, y con Pecado original en sus datos habituales, ¿no? Solo destaca el pasapalabra y está ahí entre el 22. El 3-5 sigue muy mal, con Mías la venganza con un 8%, con sus concursos en un 8-9, y con Sálvame, como os decía, con un 12%. Ana Rosa sigue en sus datos habituales, También en la noche la serie Hermanos ha pinchado, con datos bastante discretos, y en Telecinco destaca el 17,5% de Supervivientes, que son datos bastante tochos y potentes todavía, ¿no? Quiero que comentéis, qué opinéis, qué os parece todo esto, qué esperáis hoy del final de Sálvame, y bueno, vamos a verlo, hay mucha expectación y muchas ganas. Nos vemos en el próximo video de Los Juanjos, un beso enorme, y chao, chao.